En Argentinos Juniors, un equipo chico en el que debutó a los 16 años, Maradona se convirtió en el único jugador en la historia en ser el máximo goleador del torneo argentino en cinco ocasiones seguidas. Su máximo logro fue un subcampeonato detrás de River Plate, porque por sus llamados a la selección argentina, su equipo disminuía enormemente sus prestaciones sin él. Esto es como si Messi fuera el goleador en el Málaga, como si Agüero fuera goleador jugando en un equipo chico de Inglaterra, o como si Cristiano hubiera sido goleador jugando en el marítimo de Portugal. Y no solo eso, hacerlo en cinco ocasiones.